¿De qué te quejas? ¿Por qué te lamentas? Ya tuviste tu oportunidad y no lo supiste aprovechar Ahora le toca a Vanessa Vicente ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Que se viene lo mejor! ¡Con la triunfadora! ¡Oye, la decida! Te busqué con mis ansias de amarte una vez más Y poder explicarte que extrañaba tu calor Me arrepiento de dejar tu cariño y no volver Ahora me hablas sin piedad, otra ocupa mi lugar Me arrepiento de dejar tu cariño y no volver Ahora me hablas sin piedad, otra ocupa mi lugar En el amor solamente somos pasajeros y nada más Oye, Vanesita Así es, Saimito Y para la señora Rosa Guabanía, claro Hay el amor, el amor, el amor sincero cuando llegará Tal vez sí, tal vez no Cada vez recordaba tu mirada y tu voz Y a la vez sin saber por dónde andabas Te lloré Ay, mi amor, no sé qué hacer Si te quiero para mí Si pudiera regresar, yo sería tan feliz Ay, mi amor, no sé qué hacer Ay, mi amor, no sé qué hacer Si te quiero para mí Si pudiera regresar, yo sería tan feliz Te busqué cuando era tarde para mí Otra ocupa mi lugar y me duele el corazón Te busqué cuando era tarde para mí Otra ocupa mi lugar y me duele el corazón ¡Vamos! ¡Señora Nuevi y Domínguez en San Francisco! ¡Toma, toma, toma! ¡Doctora William Cuenca Navarro! ¡Oye, Roma del Guaranca, Araquipa! ¡La joya! ¡La joya! ¡Bedregal, Majes, Cayoma, Chivalli, Castilla con los suyos! ¡Cámará! Este es el ritmo que a ti te gusta ¡Te conviene! ¡Ay, ay, ay! Para mi amigo José Tineo Chuchón ¡En España! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Ay, ay, ay! ¡Vanessa! ¡Vanessita! ¡Para qué más! ¡Con Rosita Producciones! ¡Vanessita! 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 Nosotesto!